¡Suscríbete al canal! Sí, quiero deshilar mi mente y buscar las señales que han de indicarme hacia dónde llegar Pues quiero escapar de las mismas cosas que hace algún tiempo me hacían soñar Es duro y es frágil este camino hacia poder llegar, a volverme a encontrar Pues yo quiero correr por miles de a miles soleados sin miedo a explorar Lo que hace y se cuece en mis adentros y hacernos huir De andar por un mundo estipulado podemos aullar Como grandes lobos liberados yo quiero existir enamorado Y así recorrer al fin el camino que me lleve hacia mí Cederos que me lleven a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues quiero diseñar mi modo de ser Sin dejar que nadie me dicte cómo he de vivir Pues quiero crear el dibujo que nunca se haya inspirado en otro año anterior Esa plena certeza tan genuina que envía un monstruo lo que realmente yo soy ¡Suscríbete al canal! Pues yo quiero correr por miles de a miles soleados sin miedo a explorar Lo que haré y se cuece en mis adentros y hacernos huir Que andar por un mundo estipulado podemos aullar Como grandes lobos liberados yo quiero existir enamorado Y así recorrer al fin el camino que me lleve hacia mí Senderos que me lleven a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!